Mariana, Lali, Espósito no es de las que necesite del Photoshop. La cantante del momento desafió al mundo artístico que abusa de esa plataforma y publicó en Instagram seis fotos de su cara sin una gota de maquillaje, algo que utiliza a diario para sus shows, eventos y demás actividades, donde siempre los fanáticos que la encuentran le toman fotografías. Lali se mostró al natural en su Instagram. Con más de 5 millones de seguidores, esta vez la actriz de 27 años compartió imágenes de su rostro con el título, Naturalmente. Sus fans celebraron y alentaron la iniciativa, respondiéndole con una tatarata de halagos. La publicación ya cuenta con alrededor de 170.000 likes. Lali publicó una imagen de cuando participaba en la tira Casi Ángeles de Cris Monera, con la cual logró posicionarse fuertemente en el ambiente, y tuvo cerca de 450.000 me gusta. Mientras, muchas celebridades utilizan los infinitos filtros de las redes sociales para proteger su imagen, Lali Espósito no le teme a las críticas y expone un mensaje sincero de belleza natural.